Ya salió el avance oficial de lo que pasará mañana en la prueba de capitanas y pues con esto ya se confirma que efectivamente irá de gama Guajira, de Beta, Juliana y de Alfa, Cifuentes. Las tres participantes se presentan a estos boxes con sus respectivos escudos mientras Andrea les da la bienvenida. Se ve cuando las participantes empiezan a correr, a atravesar las pistas, algo que llama la atención son las caras de preocupación de algunos de los participantes que alcanzan a enfocar. Por su lado se ve a Sarita como si estuviese llorando, también vemos a la flaca tomándose la cara, no sabe si riendo o llorando porque es una expresión bastante rara. Y por otro lado se ve a Sensei también bastante cabizbajo, ¿será que Guajira llegó de primero y lo escogió y por eso puso esa cara? O quién sabe, andan diciendo por ahí que gama baja la bandera, pero yo veo eso muy muy complicado. Tengo que esperar mañana a que muestren los resultados de lo que pasará. Yo quiero saber a quiénes están apoyando, qué equipo quieren que siga, qué equipo quieren que desaparezca. Gracias por ver el video.